Bueno Mario, presente hoy aquí en Santa Fe, haciendo que la prensa conozca las actividades que van a tener para este invierno allí en Córdoba Capital. Bueno, primero muchas gracias por haberse acercado hasta aquí. Para nosotros es un gusto hoy poder participar en Santa Fe, esta provincia vecina y hermana con la cual compartimos tantas cosas y tan cerca de Córdoba, 400 kilómetros, con arterias que realmente nos van aproximando cada vez más y mejor. Venimos a contar a Santa Fe que hemos dividido esto en dos, una parte institucional para hablar cuestiones internas de gestión y una parte pública que es la promoción de nuestro destino de Córdoba Capital con todo lo que significa el desarrollo de nuestro sector y todos los productos que estamos ofreciendo hoy para este invierno. Y ya comenzamos anticipadamente con estos fines de semana largo. Bueno, contame cuál es la propuesta puntual, digamos, para el invierno porque sabemos que distintos lugares del país entran en vacaciones de invierno. Tenés dos semanas a un lugar, otras dos semanas a otro. ¿Cuál es la idea de Córdoba Capital? Tenemos una previa que es este fin de semana largo que viene Cataño, que ya tenemos una ocupación hotelera realmente significativa, importante, gastronómicamente también. Eso por un lado. Por otro lado, para aproximarnos al invierno, comenzamos con nuestra gran fiesta el 6 de julio, que es el Día de Córdoba, 451 años de esta ciudad. Una ciudad que tiene patrimonio en pie, con un patrimonio en pie que no es menor, con un legado jesuítico importante, con estas grandes manzanas que rodean a nuestra ciudad capital, con el punto cero que es la Plaza San Martín, y con todas las arterias que van llegando a esta plaza y van disparando hacia afuera de esta plaza. ¿Qué significa disparar? Todas las propuestas que tenemos, culturalmente, gastronómicamente, teatralmente, y la propuesta, por supuesto, de que el cordobés, como decía recién en la nota anterior, y quien nos visita, pueda recorrer toda la provincia y toda la ciudad desde el mismo punto. Hoy el turista cambió, se queda tres noches en un hotel, cambia dos noches a otro, puede recorrer en menos de 15 a 20 minutos el gran Córdoba, la zona metropolitana, con ciudades que se están preparando cada vez más para el turismo. Estamos desarrollando más de nueve productos nuevos en toda la ciudad, producto del bienestar, producto golf, producto ecoturismo, por ejemplo. Todos saben, y que no se lo comentamos, que Córdoba capital tiene su primer observatorio nacional, en barrio que lleva su nombre, Barrio Observatorio. Allá por el año 1800, la presidencia de Faustino Sarmiento, se toma esta decisión. ¿Qué hicimos nosotros? Recuperar ese legado y empezar a trabajar también en esa propuesta, para darle, no solamente al cordobés, sino al país, la posibilidad de observar también nuestros cielos. También tenemos grandes parques que invitan al sector, no solamente familiar, sino a todo el que visite la ciudad de Córdoba, integrados por un montón de espacios comunes, altamente protegidos, con una flora y fauna impecable e intocable, con un río que atraviesa nuestra ciudad, que tiene 17 kilómetros de cada lado, nuestra costanera, y que atraviesa un parque Elisa que fue recuperado también. Así que verás que si nos detenemos en cada punto, podemos hablar muchas horas. Bueno, Mario, la pregunta del millón, porque todo el mundo siempre apunta al tema del bolsillo. ¿Hay algún acuerdo, por ejemplo, con los privados, con los gastronómicos, con los hoteleros, para que haya alguna promoción, por ejemplo, en vacaciones? Estamos trabajando con los bancos, para que en vacaciones de julio haya propuestas, desde las tarjetas de crédito que los bancos van manifestando en sus ofertas, porque también hemos incluido en nuestra oferta los centros de compra, que Córdoba tiene más de 7 centros comerciales. Entonces vamos a salir dentro de todos nuestros productos, con productos de compras, financiación de las tarjetas, hotelería y gastronomía que se suma, paseos, dispersión, aire libre. Lo vamos a dar a conocer pronto, pero quiero que sepas que ya estamos en eso, a muy poco de cerrar los acuerdos. Bueno, para cerrar, página web, cómo hacer para informarse de todo lo que tiene Córdoba Capital. La página nuestra, turismo.gov.ar, ingresan, ahí tienen todo ya colgado, vamos, por supuesto, colgando las cosas nuevas, y ahí van a poder ver, y en nuestras redes sociales, todas nuestras actividades. ¡Gracias!